Lolo, 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 ñall te caigo, Pedro Pai Cuando siempre voy cantando porque piensanque al cantar Con el trigo voy sembrando mis amores al azar. No hay empresa más gallarda que el afán del sembrador. Por sembrar en tierra parda soy a mucho labrador. Y son que salvarcas la llanura, raya el firmamento militero. Porque al sembrador se le figura que es el creador de la fradera. Y el gran arroz con tanto brillo, que me parece que el mundo es mío. Oh, sembrador, que ha puesto la besana tu amor. La espiga de mañana será tu recompensación. Dale al viento el trigo y el acento de tu primer lamento de amor. Y aguarda el mar venir sembrador. No hay empresa más gallarda que el afán del sembrador. Por sembrar en tierra parda siendo fuera labrador. La espiga de mañana será tu recompensación. Que sale sal vindó el trigo y el trigo y el acento de tu primer lamento de la fradera. Amén. ¡Gracias! 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 La que más éxito siempre tuvo fue la de Semblador. ¡Tómale palas Pocarrax! ¡Gracias! Cuando siembro voy cantando Porque pienso que al cantar Con el trigo voy sembrando Mis amores al azar No hay empresa más gallarda Que el afán del sembrador Por sembrar en tierra parda Soy a gusto labrador Pisa mis al barcas la llanura Raya el firmamento mi montero Porque al sembrador se le figura Que es el creador de la pradera Y el gran arrojo con tanto brillo Que me parece que el amor no es el mío Sembrador Que has puesto en la pesada tu amor La espiga de mañana Será tu recompensa mejor Dale al abierto El trigo y el acento De tu primer lamento de amor Y a guardar por venir sembrador Hoy hay empresa más gallarda Que el afán del sembrador Por sembrar en tierra parda Que no fuera labrador Vuela la simiente de mi puño Cae sobre la tierra removida Siente la caricia del terruño Y abre sus entrañas a la vida Y el sol de mayo que es un tesoro Millares brillan De londas de oro Sembrador Que has puesto en la pesada tu amor La espiga de mañana Será tu recompensa mejor Dale al abierto El trigo y el acento El trigo y el acento De tu primer lamento de amor Y a guardar por venir sembrador Sembrador Que has puesto en la pesada temblar Que has puesto en el caso de la pesada tu memoria ¡Gracias! ¡Gracias!